¿Qué tal gente? Bienvenidos a un episodio más de Resident Evil Revelations. Bueno, en esta ocasión cruzamos los laboratorios con Jill y Chris, es decir, los completamos y más tarde pasamos a manejar a Parker y Jessica y veremos algo que seguramente estaréis viendo en la miniatura y es que Jessica es una maldita traidora. Es una traidora desde el principio y nos damos cuenta aquí, aunque yo ya la había revelado en un capítulo anterior, pero bueno, aquí nos lo demuestra firmemente, o sea, que lo vemos, vaya, básicamente. Así que nada, os lo dejo por aquí, gente, espero que os guste, ya sabéis que en la descripción os estoy dejando cosas interesantes como mi canal de Twitch y demás movidas. Así que nada, episodio 9 de Resident Evil Revelations, espero que os guste, gente. Vale, pues aquí estamos. Ahí va, qué chispazo le ha pegado a Chris otra vez, con los láseres estos de los huevos. Tenemos que ir para este lado, quiero suponer, ¿sí? No queda más remedio. Vamos a ver, pulsar el botón, hombre, sí, no me queda más remedio. Vale. Se apaga uno y se activa otro. ¿Chris ha quedado allí? Pues nada, que la fuerza te acompañe. Ahí va, cuidado, que aquí también hay láseres de estos, me cago en su puta madre. Venga, va, pulsa el botón, a ver qué hace esto. Ah, lo he desactivado todo. Vale, vale, vale. ¿Y aquí al lado? ¿Se habrá desactivado? Oh, se ha desactivado también. ¡Hostias! No se abre. Vale, pues puerta número uno descartada. Vamos para el otro lado, Chris. Por favor, sé buena onda. No te electrocutes demasiado. Dame esto. Vamos a ver, debe tener un mecanismo de cierre. ¿Cómo? A la huella. Claro, claro. Dale calor. ¡Venga! ¡Ya! Aquí hay algo para escanear, para empezar. ¿Qué más? Algo más para escanear. ¿Alguna huella o algo? Hola, Chris, ¿qué tal? Vale, no parece que haya nada más. Aquí tenemos un morral para la ametralladora, que está muy bien. Eso es para leer, ahora lo leemos. Munición de Magnum, me viene de puta madre, no te imaginas cómo. No hay nada por aquí. Joder, el pedazo de estante para no tener nada, macho. Flipas. Munición de pistola y una hierba. Pues bueno, mira, hacemos así y así. ¿Has visto qué fácil? Vamos a leer un poco. Finalización del nuevo tipo de virus. El virus T-Avis contiene material genético de los virus Avis y T. En sí mismo no es una gran amenaza, pero nos ha permitido establecer las bases de las armas víricas marinas. Sin embargo, temo que mi nombre llegue a ser conocido por ayudar en la producción del arma más terrible del mundo. Si se libera una muestra líquida concentrada del virus en una zona marina lo bastante grande, nuestros datos indican que contaminaría todos los océanos del mundo en muy poco tiempo, comenzando por las bacterias. Una vez contaminada una zona con el virus T-Avis, causaría mutaciones genéticas en todas las formas de vida. Sería imposible predecir el impacto ecológico sobre la humanidad. Tengo dudas sobre si mi investigación está destinada a prevenir riesgos biológicos y evitar el bioterrorismo. ¡Chungo! ¡Pinta chungo! Vamos a ver esta puerta que tiene. La otra no creo que se haya abierto, ¿no? Porque lo de la huella me imagino que afectará a esa puerta en concreto. A ver, ¿algo por aquí? ¡Oh! Algo ahí. Y algo más ahí. Voy a darme toda la vuelta así, a ver si hubiese una huella o alguna historia. Chris, ¿tú sabes los secretos de la vida? Granada de mano, vale. Y estamos en otra salita. Cuidado, ¿eh? Anda, mira. Una huella. Si antes hablo... Vale. ¿Algo más? ¿Me ha parecido que me marcaba otra cosa por aquí o...? ¿O se me ha ido toda la fresa? No lo sé, la verdad. Más munición de Magnum. Bien. Muy bien. Voy bastante escaso, la verdad. La puñetera Rachel me dejó tiritando de munición de Magnum, macho. Ahí hay otra puerta. ¡Joder! Anda. De lujo. Luego miramos a ver lo que es. ¿Esto tiene algo? No. Eh. Ah, más para leer. Joder. Material de desarrollo de Malacoda. El desarrollo del nombre en clave Malacoda se produjo por accidente. Estábamos infectando varias especies de peces con el virus T. Avis como parte de nuestra investigación sobre Bows marinas y por casualidad uno de los sujetos de prueba estaba infectado por un parásito. El parásito Hierodactylus salaris, un ectoparásito monogéneo. Cuando el T. Avis se usa para infectar al anfitrión no solo afecta a este, sino que también afecta al parásito. Las peculiares mutaciones resultado de la infección dual permiten mejorar el desarrollo general de Bows. Una larva de Malacoda solo mide un centímetro. Como es tan pequeña, se puede usar como parásito para infectar al anfitrión secretando un líquido que contiene el virus. El parásito muta en el interior del anfitrión madurando rápidamente. Quizá la sinergia del T. Avis y la secreción cause una aceleración del metabolismo del organismo. El tamaño que puede alcanzar la Malacoda viene dado por el tamaño del anfitrión. Aunque aún hay que realizar pruebas de laboratorio, si el anfitrión fuese una ballena, el tamaño que podría alcanzar la Malacoda sería desmesurado. ¡Flipas! Vale. ¿Esto se abre o algo? Sí, sí que se abre. ¡Hostias! Me cago en Dios. ¡Qué cojones! Espérate, espérate, ábrelo otra vez. A ver si me deja hacer algo, examinarlo o algo. ¡No, macho! No le puedo hacer nada. ¿Y si le meto así unas puñalas? Tampoco. Pues nada. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y aquí qué hay? ¡Otro bicho! ¡Ay! ¡Ay, que este sí está vivo! Espérate, espérate. ¡Dispara, Chris! Yo te salvaré. ¿Muerto? Muertísimo. Tranquilidad, por favor. A ver, aquí... Otro bichito. Le pego unas puñaladillas. No hace nada. ¿Y aquí donde ha salido este no habrá algo? Ahora que es a... No, no, macho. Tengo mucha imaginación a veces, pero no. Vale, pues nada. Pues vámonos. Vamos, Chris. ¡Hostias! Estoy en la zona central ya directamente. Sí, 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 sí. Tiene toda la pinta, sí. Espérate, espérate. Déjame hacer unas cosas, por favor. Dame más balas de magnum. ¡Hostia! Esta preciosidad, por favor. Eh. Dame esto. Estrechar. Tú te quedas mirando los controles y yo soy el pringado de siempre que se tienen que dar los paseos, ¿no? Qué bien vivimos. Me cago en Dios. Qué bien vivimos, Chris. No hay nada por aquí. Una huella para mí, para mi body. No, no tiene pinta, no. Vamos a ver, que tengo aquí un baulete. A ver qué es esto. Hierbas voy a tope, vale. Estrechar, uno. ¿Cómo? Cargador largo, cuatro. Cargador rápido, uno. Estrechar. ¿Qué coño es eso? El ángulo de dispersión de la escopeta se reduce en un menos cuatro. Menos cuatro grados. A ver. ¡Hostias! ¿Y por qué cosa se lo cambio yo, macho? Se lo voy a cambiar por la capacidad de carga. Sí. Estrechar. Vale. A ver qué tengo puesto en la magnum. No tengo puesto nada. Espérate, espérate. Daño... Daño 60. Le vamos a poner al rifle este. Daño 2. Y a la magnum la vamos a chetetear. Pasa 1920 de daño, chaval. Buah. Esto va a destruir por todas partes. Mejora la potencia para confundir. La velocidad de recarga. La velocidad de recarga le vendría bien a la escopeta. El problema es que no te creas que tiene muchas ranuras. Cargador largo. O sea, te permite llevar 16 balas. La cadencia de tiro. La 3 no me deja. ¿Por qué? Ah, vale. Solo para rifle y pistola. Vale, vale. Que no estaba mirando ahí, coño. Voy a ponerle... Voy a ponerle... Voy a ponerle la cadencia de tiro, va. Yo que sé. Y en esta tengo algo... ¡Oh! Tengo daño 60. Quítalo, quítalo y quítalo. De momento. No tengo balas en ese arma. Eso está bien. Daño 4. Es el mismo, sí. Cadencia de tiro 2. Le voy a poner esta mejor. Y al rifle le vamos a poner el daño este. Para que reviente un poco más. ¿Sabes lo que te quiero decir o no? Vale, pues vamos... Vamos bastante bien, creo yo. ¿La pistola que hago la dejo? Sí, la voy a dejar. Sí, tengo balas, pero por un tubo para la escopeta y demás. ¿Aquí puedo bajar o...? ¿Todo ese líquido es el virus? No puedo bajar, no. Bajo ahí, vamos. Pongo un pie y estoy contaminado para siempre. ¡Olé! Es un detalle. Ten cuidado, dice. Ten cuidado, dice. El cachondo. Cambia la escopeta. Que no sé lo que me va a salir aquí. Y me da miedo. ¡Hostias! A ver. Fíjate. Estoy lleno de láser, chaval. Flipas. Dame de esto y dame de esto. Hay algo por aquí. Que no esté viendo. Que se me esté escapando. Una huella para mí o algo. Vamos despacito así con esto sacado. No hay prisa. La plantan y la intento coger porque no puedo. Vale. Y aquí hay un señor tirado. Y por ahí hay unas escaleras. A ver. Pulsar el botón. Sí. Ahí. Ahí se apaga todo. ¿O qué coño ha pasado? What? ¿Qué coño? ¿Qué coño ha pasado? Ah. Que ahora puedo avanzar por aquí. Lo que pasa es que eso no lo puedo coger. Igual es luego. Vale, pues. Me cago en sus muertos. ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? Hola. Qué bicharraco, chaval. Espérate. Vamos por aquí. Con cuidado que estoy escuchando gente, eh. No sé dónde ni quién es. Bueno. Un garchomp. Un garchomp maligno del infierno. A ver. Tírale una movida de esta. Va. Y ahora llegas y le haces placa. Placa. Oh, fuck. Toma otra. Y ahora llegas y le haces placa. Recarga. Corre. Que nos pega un chispazo el bicho. ¿Muerto? Ah, vale. Que ya estaba... Ya estaba leído. ¿Muerto o no? Qué duro. Aquí hay uno de estos de los que disparan. Que también son un rato pesados. Menos mal que tiene la puntería en el culo. Y yo la hago así y le parto la vida. A ver. Anda y manda un logro. Coses de oces. Derrota 10 usis con disparos en la cabeza. ¿Cómo? ¡Ay! ¡Corre! Que viene, que viene. ¿Baja? Bajará, quiero yo suponer. Espérate. Venga, baja. Toma, para ti. Pilla, pilla. Te duele, ¿eh, cabrón? Eso te ha dolido. ¿Y eso te ha dolido o no? ¿Qué te parece saborear mis balas? Desgraciado. ¡Eh! ¿Y eso que está al otro lado? Sí. Tendré que entrar por ahí, supongo. ¡Eh! Mira lo que hay ahí arriba. ¡Qué cabrón, chaval! ¿Cómo te lo esconden? A ver. Unas piezas de estas ilegales. Y munición. Una granada de estas. Y esta movida. Luego miraremos a ver lo que es. Sí, señor. ¿Algo más por la zona? No. A ver. Debe tener un mecanismo de cierre. Coño, si está aquí. Es un león y me come, macho. A ver. Ahora sí que sí. ¿Alguien por aquí? ¿Huellas? ¿Algo? ¿Para mí? ¿Para mi body? ¿No? Joder. ¡Qué buitres! ¡Ay, ay, ay! ¿Esto lo examina o algo? No. Vale, vamos a ver qué hay aquí. Guardando. Miedo me da las consecuencias. ¿Algo más? ¿Por aquí? ¿Por la zona? No. No, no parece. A ver. Munición del rifle. Anda, un mapa. Pues dámelo. Yo qué sé. Si luego no lo reviso nunca. Pero, en fin. Esto se puede revisar. Esto también. Aquí hay munición. Y munición de Magnum. Que me viene estupenda. Este dispositivo se usa para inocular. Pues vale. Aquí puedo copiar el código de acceso. Antes necesito un número de empleado. Vale. ¿Y esto? A ver. ¿Pulsar el botón? Sí, claro. Ah, este va a tener el número de empleado. Claro. Sí, 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 sí. Ahora tengo que volver. Y luego tengo que venir a la máquina esta. ¿No? Quiero entender. Pues ahora vengo. Espérate. Ahora mismo venimos. ¿Y quién me va a salir por el camino? ¿Algún capullo? ¡Ay, Dios mío! Exagerado. Mira lo que es. Un gusano de esto. Qué desgraciado, chaval. Va tan tranquilo por ahí. Pues anda que como rompa los cristales. Menuda ilusión. Nos contaminamos directamente. A ver. Cuidado, eh. Aquí delante tengo lásers. Por aquí, por aquí. Vale. Señor, ¿me das esto? Registro de infecciones del Senovia. Del Senovia, perdón. Investigador Ryan, identificación tal. 2004. Después de que se tocase la nota final de la tragedia conocida como el Pánico Terragrigia, nos apoderamos de la nave e iniciamos rápidamente nuestra misión secreta. El Regia Solis destruyó la ciudad. Ahora este barco es el único lugar donde podemos observar la propagación y la mutación del T-Avis. Este es el sitio perfecto para llevar a cabo la investigación. Y tenemos que aprovecharlo al máximo. El único contratiempo son los infectados con el virus T-Avis. Esto hará que la investigación sea muy difícil para nosotros. Pronto el lugar se verá invadido de criaturas, haciendo que la investigación imposible. Tenemos que actuar con rapidez. 2005. Nuestra investigación sobre el virus ha ido bastante bien. Y hemos sido capaces de desarrollar una vacuna apropiada. Una vez cumplidos nuestros objetivos, ya no hay necesidad de seguir en este barco. Hemos decidido abandonarlo. Algunos miembros de nuestro equipo no sobrevivieron el tiempo suficiente para vivir este momento. Pero ese es el coste de la investigación. Cuando comunicamos a Lansdale, nuestros avances con la vacuna mostró una inusitada felicidad. Un montón de páginas han sido arrancadas y detrás hay algo garabateado. En cuanto terminamos de enviar los datos de la investigación, las puertas de las instalaciones se cerraron y las Vow despertaron de su sueño criogénico. No entiendo cómo no me di cuenta de que Beltro no era los únicos peones desechables en todo esto. Es tan triste que hasta hace gracia. Ahora veo que fue él quien planeó todo esto. Él dio a los terroristas el virus T-Avis, que produjo el pánico de Terragrigia. Y fue él quien nos dio un montón de datos valiosos sobre la infección, lo que llevó al eventual desarrollo de la vacuna. Y gracias a su posición de autoridad, utilizó el Solis Regia para erradicar el virus, los terroristas y todos los tontos en esa ciudad. Y cualquier rastro o prueba desaparecieron con él. El resultado final, sin embargo, es que el mundo está asustado del virus y las competencias de la FBC se han fortalecido y ampliado. Estoy impresionado con el grado de perfección con el que Lansdale organizó todos estos eventos. Esto es digno de quedar grabados los registros de la historia. Esperamos que la demanda de esta vacuna llegue al resto de nuestros colegas elogios y riquezas que tan justamente nos merecemos. El resto son garabatos ilegibles. Vale, prototipo de vacuna. ¿What? ¿What? No sé qué coño ha pasado. Eso parece. Solo tengo pruebas circunstanciales. Nada como para encerrarlo aún. A Lansdale. Lansdale es el... El canoso, el de la organización. Su puta madre, macho. Siempre liándola. No se pueden estar con las manitas quietas. Todas ganas de hacer daño al mundo. Me cago en Dios. Vamos a ver. Y ahora tengo que poner esta movida aquí. ¿Verdad? Sí. Prototipo de vacuna insertado. ¿Y qué va a hacer? Te va a pinchar. ¿Para qué? Se ha inyectado la vacuna. Espero que esta vacuna funcione de verdad. ¿Para qué? Es de trabajador introducida. Descargando datos. Por favor, espere. Vale. ¿Cuánto? No. No. ¿Qué cojones? ¿Quién viene? Descarga completada. Código de autentificación. Ahora debo volver con Chris. Oh, mierda. Ahí va Dios. Todo el virus, chaval. Menos mal que se ha inyectado la vacuna. Ahora lo entiendo. Vale, vale. Pues venga, vámonos. Sí, ahora se cierran las ventanas. ¿Pero para qué? Voy, voy. Tranquilo, hombre. Esto... Hostia, es que pega chispazos igual. Me mataron. Muy bien. Estupendo, ¿eh? Cojonudo, macho. Joder, tío. ¿Y esto lo puedo pasar por arriba? Anda, mi madre. Los puedo pasar por arriba y me estoy complicando la vida. A ver. Más o menos. Oye, ¿y por aquí habrá algo? Si miro, a ver. Antes de meterme ahí. Espérate. Sería raro que no hubiese nada por aquí. Mira. Por ejemplo, y sin ir más lejos. Anda. ¿Qué te parece la movida? ¿Algo más? No parece, ¿no? Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Me llevo unas piececitas de gratis. Joder. Vale, por ahí es donde he salido. Y aquí están las escalericas. No hay nada más. Creo. O igual sí, pero no lo veo. ¿Dónde vas, Jill? Por favores. A ver. Hay que subir las escaleras. Venga. A ver. Hola, Chris. ¿Qué tal? Tengo el código de acceso. Buen trabajo. Ahora neutralicemos ese virus. Sí, pero espérate. Que antes quiero mirar una cosa. Daño 5. Disparo cargado 2. Disparo cargado 2. Eso era para la... Para la pistola, creo. Mejora un 80% la potencia. 2.160. Madre mía. Y el daño 4... Espera. ¿Es el mismo? No, le sube un poco más. Vamos a ponérselo a la escopeta. ¿Y el rifle tiene cuál? Vale, tiene... Tiene uno mejor. Tiene daño 4, creo que es. Muy bien. ¿Y lo de la explosión esa? Disparo cargado. O como coño se llame. ¿Cuál es? Ah, no. Cargador rápido. Ah, disparo cargado 2. ¡Ah, que es para la escopeta! ¡Oh! ¿Y qué le quito? ¡Hostias! ¡Qué putada, chaval! 208. Uf, es que te baja 130, macho. ¡Mmm! ¡Mmm! Es que esa me da pena porque esa es que hace que sea más potente la escopeta. Pero bueno, vamos a probar a ver qué tal funciona esto. Oye, esa puerta no puedo acceder de ninguna forma, por lo que parece. A ver... Chris, ¿cuál es la terminal? Que ya me he perdido. Por favor, esta. ¿Tiene algo? ¿Huechita? No. Se ha usado el código de acceso. Vale. Autorización confirmada. Iniciando programa de neutralización de virus. Ajá. Mira, Lely, hijo de puta. Sabía yo. Qué desgraciado. Te pegaba un tiro. ¡Placa! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Morid, morid! Eso de que voy a morir lo dices tú, ¿no? Espérate, espérate, espérate. ¡Uuuh! ¡Ole! ¡Pimba! En toda la boca. ¡Hostias! Y ahora le pegamos un tirico a este. ¡Toma! Toma tú, por cruzarte. Te llevas uno también, de propina. ¿Alguien más? ¡Aaah! Cuidado, cuidado. ¡Que viene, que viene! Y ahora le hago... ¡Placa! ¡Ay, mierda! ¡Recarga, corre! Vamos a probar el disparo cargado contra este. ¡Toma! ¡Eh, mi escopeta pone las pilas, eh! ¡Pone las pilas! ¡Cabrones! Mira, que viene otro. ¡Oh! Venga, baja. Te estoy esperando. ¡Oh! ¡Ahí va, que viene uno por detrás! ¡Me cago en su puta madre! ¡Hola! ¡Me ha matado! ¡Venga ya! ¡Me cago en la puta hostia! La potencia de fuego aumenta si la distancia al objetivo es inferior a 4 metros. La carga máxima es del 30%. Le voy a dejar este. Y a esta señorita le vamos a poner el daño 5. Y a este le vamos a poner... No, porque tiene el mismo. ¿La escopeta tiene alguno de daño? Sí. Pues le vamos a poner este. Para que haga más pupita. ¡Ahí! ¡Venga, va! ¡Aparta, aparta! ¡Toma! Bueno, esto es mejor. Debería gastar escopeta. ¡Muerto! ¿Quién sigue? ¡Muere, cabrón! ¿Qué ha sido eso? ¡Ah, que me ha caído un bicho en la cabeza! A ver este, que va a disparar. El flipado. ¡Toma! En toda boca. ¡Cuidado, Chris! ¡En la retirada! ¡Quimba! Espérate. A ese de arriba me lo cargo antes de que me toque los huevos. Porque me tengo que cargar a los tiburones estos. A los garchos malignos, como los he llamado yo. ¡Muere! Vamos a ver si nos cargamos a este primero con... Con la escopeta y demás. ¡Hala! A ver, a ver. ¡Toma! ¡Placa! A ver, a ver, a ver. Cuidado, cuidado. A ver, Chris. Dispara, dispara. ¡Pero bueno! ¡Hala, cómo corre! Vale, está muerto. Dame esta hierba. ¡Corre! ¡Píllala! Vente para acá. Y a este le hacemos... ¡Pimba! 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 Tres tiros. ¡Joder! ¡Qué blando, ¿no? ¡Logro! Una oferta empaquetada. Derrota al Scarmiclione sin destruir ninguna de sus partes primero. Vale. Pues no he hecho se logro de coña, pero bueno, hecho está, ¿no? Supongo. ¡Muere! ¡Muere tú también! ¡Oh! ¡Bien! Esta vez sí. ¡Y se depura el virus! ¡Ole! ¡Soy un fenómeno! ¡No! ¡Cabía esperar algo así del dúo que acabó con la antena! ¿Tú qué te crees? ¡Pero tú qué te crees! ¡Pero tú qué te crees! ¡Vete a tomar por culo, hombre! Espero que entiendan que la gravedad de los hechos me obliga a realizar esta intervención personal. ¿Cómo? Yo siempre he tenido un gran defecto y es que me preocupo por todo. Incluso... Bueno, defecto. Acostumbro a limpiar hasta la más pequeña imperfección. La BSA de mi querido director O'Brien. Toda su organización. Solo sabe causar problemas. Seguro que no esperarían que los iba a dejar campar a sus anchas. Por favor, no se engañen. Y miren. Su destino está en mis manos. ¡Hijo de puta! ¡El Queen Senovia! ¡Qué hijo de puta, chaval! ¡Desgraciado, cabrón! Como te enganches que vas a flipar. Episodio 9. Sin salida. Fin. Vale. Muy bien. Bien, bien. Siguiente. Por favor. ¡Logro! Queen Senovia. Supera los episodios 7 a 9. Vale. En superar niveles 13 a 17 del modo asalto desbloqueados. Vale. Muy bien. Sí, señor. Vamos a guardar otra vez, ya que es gratis. Por si acaso se nos complican las movidas. Vale. Siguiente, por favor. Preview lead. Ahí está. Anteriormente en Resident Evil Revelations... Director O'Brien, creo que he resuelto el tema. Oh, qué putos héroes. Se han sacrificado. Vamos a tener que darnos prisa. Maldición. Todo esto es una trampa. ¿Qué quiere decir? Sí, lo has captado bastante bien. Está claro que te ganas el sueldo. Uh-huh. Estaré la forma de retrasar el hundimiento. Entendido. Nos ocuparemos del virus. Sí, sí. OBSA. Vuestras actividades han sido reveladoras. Morgan Landstain. Eh, Quinn. ¿Quieres morir junto a tus máquinas, idiota? Ya casi. Su destino está en mis manos. Pues muy bien. Episodio 10. Redes enredadas. Valga la redundancia. Y a quién manejo. A los dos. Manejo a otros personajes. Ah, voy a manejar a esos dos. Me parece a mí. El tío no pilla ni una. Qué soso es. Puede que ya esté ocupado, Jessica. Puede. Sí, seguro. ¿Podemos empezar ya? Claro. Ya hemos estado antes en el infierno. No es nuevo para nosotros. Sí, como en los viejos tiempos. La querida FBC. Uh-huh. Adiós, Raymond. Que la fuerza te acompañe. ¿A quién manejo? ¿A Parker? Sí. ¿De dónde hay que ir? ¿Cuál es el plan? Subida al puente. Activad los mamparos. Y rezad para que el barco no se hunda. O sea, hay que coger el ascensor, ¿no? Podremos acceder al sistema de mantenimiento. Vale. Es mejor que nos separemos. Anda. Hay algo que quiero comprobar antes. Sí. Nos vemos en el puente. ¿Qué será, Jessica? ¿Qué será? Hija de mi vida. Vamos a ver si es por aquí. Yo creo que sí. El ascensor está roto. ¿Y el otro? También. A ver. Eh, ahí estoy viendo brillar algo. Espérate. Esto es para mí. Para mi body. Hombre. Por supuesto. Nada más. ¿Y este ascensor está roto también? No funciona. Qué sorpresa. Sí, la verdad. O sea, me tengo que ir por aquí, entonces. Eh, aquí hay un libro. A ver. Diario misterioso. Finalmente movió ficha. Ni siquiera sé cuánto tiempo he estado esperando este momento. Mi misión es la clave del éxito. Es la razón por la que he renunciado a tanto. Con el fin de obtener pruebas incontrovertibles contra Morgan, tuve que revivir a Beltro. Pensé que este plan era delicado, incluso peligroso, cuando Brian me lo sugerió. Pero no se nos ocurría ninguna alternativa mejor. Creamos una base de operaciones falsa de Beltro en las montañas del norte de Europa. Y luego difundimos en la BSA rumores de una nueva operación de Beltro. Cuando la BSA inició en su operación, Morgan empezó a sentir pánico. Esos espías suyos debieron avisarle. Morgan es muy cuidadoso y desconfiado por naturaleza. Sospecho que todo ha ido bien porque no filtramos las noticias de Beltro directamente a la FBC. Es como eso que dicen. Ten cuidado no caigas prisionero en tu propia red. Pude asaltar el Queen Senovia antes de que Beltro pudiera hacerle nada. Aún así, no pude encontrar nada que enlazase a Morgan con actividades ilegales. Así, ha llegado el momento de ser más activo en esta misión. Tengo que traer a los agentes de la BSA aquí y entonces me disfrazaré con el fin de hacerles creer que Beltro ha logrado sobrevivir. Cualquiera de los espías de Morgan en la BSA tratará de comunicarse con él y entonces tendremos nuestra oportunidad. Según el informe de O'Brien, los perros de Morgan ya están destruyendo la base falsa que creamos. La misión progresa de manera fluida y pronto nos proporcionará una gran oportunidad. Haré lo que sea necesario para cumplir esta misión, aunque me cueste la vida. Muy bien. Pues supongo que es por aquí, porque no se me ocurre otra. ¿Solo tiene pistola? Ah, vale. Pistola, rifle, escopeta, no sé qué. ¿Y qué pega, hostias, con el hacha? Toma, hachazo en la boca, hachazo en la boca. Placa. Vale. Pues lo que tarda. ¿Por aquí es? Yo creo que por aquí no es. Por aquí es. Se ha guardado. Ah, será por aquí. No sé, macho. Vamos a avanzar un rato. A ver, dame cartuchos. Uh, qué raro. Qué extraño. Yo juraría que por aquí no era, pero bueno. Ah, mira, pues sí, sí que sí. Vale. Uy. ¡Oh, mierda! Me da tiempo. Ahí va, que hijo de puta. Saben esquivar, los cabrones. Dame esta planta, anda. Y cabrones, los hunter, macho. Se les da bien esquivar. A los desgraciados. ¿Algo por aquí? No. Vale. ¿Puedo? No. Parker no puede usar tampoco los cajones estos, por lo que estoy viendo. ¿Algo por aquí? No. Como siempre. Y por aquí... Tampoco. Joder. Qué buitres. Bueno, 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 bueno. Y ahora llego a este y la... ¡Oh! Me cago en... Fuck. Me cago en... Vale. Oh. Me dio. Me dio, me dio, me dio. Recarga. Muere, muere. Muere, muere. Mierda. No sé si es imprescindible que me lo cargue. Yo creo que me podía haber ido. Ah, ¿ha muerto ya? Vale, muerto ya. Bien, bien. Algo por aquí... Antes de irme... No, macho. ¿Qué va a haber? Son muy buitres. Vale. ¿Algo? No. ¡Hostias! ¡Hala! Morid. Equípate un poco la escopeta. Bueno. Recarga. Joder, con los Garchomp, macho. Flipas. Te podrías morir. Si ves que tal. ¡Hala! ¡Qué placaje! Adiós, adiós. Te vas a dejar sin balas, cabrón. Joder. Venga, recarga. ¿Muerto? Muertísimo. ¡Hala, adiós! Vámonos. Coño. Al puente hay que ir. Venga. Uy, voy chungo de balas, eh. Pues yendo al puente. ¿Dónde voy a estar? Yo ya estoy. Voy a empezar a bajar los mamparos. ¿Qué rapidez? Eso digo yo. Es que tú eres lento. Y me debes otra cena. Qué pesada. Ahora, ya te debí a una cena. Y ya hace un año de eso. Es igual. Ya me lo compensarás de una tancada, costeándome una gran juerga. Joder. Vale, de acuerdo. Tú espera, que voy para allá enseguida. Venga, va. Joder. El ascensor no tarda. Flipas. Venga, va. Llega, por favor. Vale. Muchas gracias. A ver. Algo. Por aquí. O por aquí. No. ¿Algún capullo? Por aquí. Dime que no, por favor. Aunque por aquí no es. Tengo que subir. Espérate, espérate. Es por aquí. Sí, señor. ¡Hostia! Se ha infiltrado una espía de la BSA. Un topo de Morgan. Y puede que seas tú. Puede. Es lo que me ha dicho Raimond. Oye, ¿de qué estás hablando? No tenemos tiempo para... ¡Uf! Parker, detén a esa mujer. Raimond. ¿Qué coño? Está vivo. Pero tú... Tú estabas... Poneces de activar el mecanismo de autodestrucción del barco. Y destruir las pruebas. ¿Qué? Chicos. Os estáis pasando de la raya. No tiene gracia. Vamos. Di algo. ¡Algo! Parker, soy yo. No puedo confiar totalmente en ti. Todavía no. Baja el arma, Raimond. Eres muy blando. No seas tonto, Parker. Muertos. ¡Parker! ¡Oh! Estúpidos. ¡Oh, mierda! Autodestrucción. Sabía que O'Brien tenía un perro faltero. Le diré a Morgan que eras tú. No te preocupes por la cena. Ya estamos en paz. Qué hija de puta. No te lo siento, Parker. ¡Hija de puta traidora! ¡Ve tras ella! Pero tú, Raimond, ve. Pobre Parker. No te preocupes. ¡Va a morir en este infierno! Ay, qué pena Adiós, Parker Que la fuerza te acompañe Vale Una S, bueno, está bien Vamos a guardar Como siempre y de costumbre Por si acaso Vale Siguiente A ver ¿Dónde estamos ahora? Con Jill, con Chris Con el Fari, ¿con quién? Hostias A tomar por culo se va a ir Todo el barco, chaval Quince Miramis ¿Eh? ¿Qué? Se hunde el Quince Miramis Vaya El orgulloso Quince Miramis Ha elegido la muerte Antes que sufrir la indignidad ¿Cómo? Justo lo mismo que el Quince Novia Secuencia de autodestrucción iniciada Todo el personal debe ser evacuado de inmediato Esta secuencia no puede ser cancelada Repetiendo Jaque mate Secuencia de autodestrucción iniciada Al parecer Mi joven y sagaz ayudante Ha hecho la última jugada Díganme Ya les ha quedado todo lo bastante claro Muy claro Ahora tenemos un objetivo Empiece a contar, Morgan No es desde luego la despedida más original de todas Pero Les deseo la mejor de las suertes Todavía no Todavía no te des por ganado Todavía no te des por ganado Cabrón Ah vale Ahora se abre la puerta Que no se abría ¿Qué es? Y nada más people Hasta aquí ya habéis podido ver La traición de Jessica Incluso el pobre Parker Se ve bastante afectado Por esta traición Y por lo que ocurre En esta escena de vídeo Como habéis podido ver Y nada Los laboratorios Un poquito Pesadillos Pero nada No es una cosa demasiado larga Que hemos hecho bastante Pero que bastante bien Así que nada más Por mi parte gente Seguiremos en breve Con un episodio más Que quedan dos episodios De Revelation Para llegar al final del juego Y nada más gente Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros si sois nuevos Darme un pedazo de like Como una casa Que me ayuda un montonazo De verdad que sí Y nada Cositas interesantes En la descripción Lo digo siempre Pero bueno Los recuerdo Que ahí abajo Las tendréis Y nada más people Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro bidiete Chavaletes Cuguitas Chavaletes Chavaletes Chavaletes